Diputada, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida a Radio Éxito, El País Escucha, la saluda Antonio Durán. ¿Cuáles son sus criterios sobre esta norma ese día, esa madrugada? ¿Se la vio a usted también algo contrariada con relación a la aprobación de esta norma, la ley de garantías? Buenas tardes, diputada. Buenas tardes, saludar a través de este medio de comunicación a los hermanos que están escuchando este medio de comunicación. La verdad, este proyecto de ley quizás por otros lados bien exigido, por otros lados tal vez gestionados, pero también queremos hacer notar a la población es que en esta coyuntura también se han violado mucho los derechos constitucionales, ¿no? Desde un punto de vista para mí como parlamentaria es preocupante que lleguemos a veces a la exageración ya sea de un lado para otro lado. No es nada bueno a veces que puedan abusar del poder y es por eso que las organizaciones sociales, sobre todo de lo que es Pacto de Unidad, más la Central Obrera Boliviana y otras organizaciones sociales, han pedido que este proyecto de ley se apruebe, ¿no? Pero como somos parlamentarios también en momentos tenemos que saber escuchar a la población, ¿no? Pero es la consecuencia de la exageración que hubo, ¿no? Entonces, bueno, ahora está en el Senado, aún no se sabe todavía, como resultados todavía pueden tener, pero la población por un lado está exigiendo que esto se aprueba, pero por otro lado también tiene cuestionamientos, ¿no? Pero también, por otro lado, que ha sido pues a consecuencia de que los derechos humanos se ha vulnerado y todo eso, ¿no? Esperamos que esto se pueda superar en estos, después de estos problemas que hubo, esperamos que no se pueda volver a vulnerar los derechos humanos, pero también queremos hacer notar a la población, muchas veces lo están mal interpretando también, ¿no? Porque dicen, esta ley con esto se va a defender, ¿no? Yo pienso que ninguno del movimiento al socialismo se puede proteger, ¿no? Porque al final de cuentas, si hay otros delitos, pues tienen que saber asumirlos. En este caso, esta ley solo es de derechos constitucionales que cada persona tiene y de qué modos eso se pueda respetar, ¿no? Yo lo entiendo desde ese lado, desde ese punto de vista y esperamos que se pueda superar todas las diferencias hasta el momento de lo que se pueda ver. Diputada, usted hacía observaciones en la sesión de, justamente, el tratamiento de esta ley en el pasado viernes en horas de la madrugada. ¿Cuáles fueron sus observaciones? ¿Por qué usted manifestó, incluso, Sollosa, se la pudo escuchar, se la pudo ver también, realizando algunas críticas? ¿De dónde surgen esas críticas, diputada? ¿Nos podría comentar, por favor? No, no, son, o sea, cada parlamentario tenemos también derecho a proponer, ¿no? Porque, y hacer escuchar nuestras propuestas, ¿no? En base de ciertos artículos que se ha estado aprobando, porque en grande también lo ha hecho notar, aquí observaciones teníamos, es más, hemos hecho notar si esto estamos aprobando, que también en cada punto, en cada artículo que se vaya a ir aprobando, vamos a hacer notar eso habíamos visto, ¿no? En el momento que habíamos aprobado, en grande, ¿no? Pero posteriormente eso casi no se llega a consolidar, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, de mí ha sido mi impotencia, porque ellos mismos han puesto un artículo, por ejemplo, donde se hablaba de la hoja de poca, ¿no? Que la ley se respete y su reglamentación, pero ustedes, los de los medios de comunicación, saben muy bien. ¿Quién expusieron? Se aprobó la ley, diputada. No ha sido tan consensuado, no ha sido tan escuchado nuestras propuestas. Entonces, era el momento que también como parlamentarios hagamos verlas, hagamos notarlas, y de proponer, y muchas veces, si nos vulneran nuestros derechos, y eso era mi impotencia también, ¿no? Y dije públicamente de que, si no me ceden, entonces yo también iba a tomar otras medidas. Bueno, diputada, usted ese mismo día, el viernes, pasaron unas horas luego de que terminó la sesión, y acusó directamente a su colega Sonia Brito de estar generando roscas al interior del movimiento socialismo, que estas roscas tendrían ya varios tiempos, varios años, al interior del partido oficialista en el legislativo. Esto, usted se ratifica, diputada, porque conversamos con la diputada Sonia Brito, y nos manifestaba a ella de que fue solamente por un momento, y que, como a todos los legisladores se les escucha, y esto no es cierto. ¿Usted se ratifica en estas declaraciones? ¿Existen roscas y manipulaciones en el trabajo que existe en el legislativo, diputada? Bueno, voy a ser yo bien sincero y directo. Adelante, diputada. Yo dije lo que yo dije, no puedo retractarme, y si estoy diciendo es por algo, ¿no? Y quiero decir, y lo vuelvo a decir, porque ha habido, pues, como en cualquier partido, ahí la diferencia, otros que gozan de privilegios, y otros que no hemos tenido esos privilegios, ¿no? Quizás... ¿Qué tipo de privilegios, diputada, qué tipo de privilegios a usted se refiere? Bueno, a ver, ahí estamos diputados de organizaciones sociales, hemos tenido la trayectoria sindical, y otros que directamente han venido invitados, pero muchas veces no se ha valorado el trabajo de que uno hace, y llega a ser parlamentario, y muchas veces cuando viene uno de una organización, de un territorio, que también tienen sus demandas, y estas demandas tienen que ser escuchadas, ¿no? Oler poder ejecutivo, de diferentes ministerios, es más, por ejemplo, la diputada Zuniebrito, yo lo digo públicamente, a ver, que rinda cuentas, cuántos viajes hizo, y qué logró de los viajes que hizo, porque en la bancada del Movimiento al Socialismo, nunca en una reunión se habían llevado, quiénes van a viajar, y de los viajes que han hecho, nunca han rendido cuentas. Es una unita de los de los que, es un botón para que vea la población. Zuniebrito, cuántas veces viajó, con qué privilegios, y qué es lo que ha logrado de los viajes que hizo. ¿Estos viajes tenían algún fin? ¿Quién ha financiado estos viajes, diputada? Eso es lo que quiero que le pregunten a ella. Que lo que le pregunte, y ella honestamente, que diga a la población, dónde ha viajado, quién le ha pagado su pasaje, quién le ha pagado su viático, y por qué ha gozado de sus privilegios, a la comparación de otros parlamentarios, de la misma bancada del MAS. No solo hay en la bancada del MAS, también hay en la oposición, ¿no? Por ejemplo, en los parlamentarios de oposición, que yo conozco, por ejemplo, Jimena Costas, cuánto viajó. ¿Y quiénes le apoyaron? No son, o son, pues, que no podemos ocultar con un dedo las cosas que pasó ahí adentro en el Parlamento. Y que no se niegue, si ella es bien, señora, que supuestamente es la gran defensora de derechos humanos, a ver, pues, si respeta los derechos de otros parlamentarios también. Porque esta parlamentaria no tiene miedo a nadie, a nada ya, porque ya pasó, cuando, por ejemplo, esa mañana, los digo, y yo agradezco al diputado Henry Cabrera, desde la presidencia, consultó y todo, y él habla y sin saber cuándo, por lo menos, si ha reunido los productores de la hoja de coca. Sabe ella, sin saber, ella no debía vertir un criterio, pero ella ha dicho, no, se respeta, sin saber que nosotros todavía no somos escuchados los productores de la hoja de coca. Tenemos algunas demandas, entonces, y es por eso que yo he mantenido mi posesión, pero esta parlamentaria, como siempre, ella anda saliendo con sus gustos y no respeta los derechos constitucionales de un parlamentario, pues, a veces quiere hacer callar a uno cuando uno también tiene sus demandas. Diputada, es Sonia Brito, la diputada Sonia Brito, la que genera esta rosca al interior del legislativo, en la bancada del MAS. ¿Quiénes forman parte de esta rosca? Usted hablaba de privilegios. ¿Quiénes han gozado de privilegios durante todo este tiempo? Porque usted menciona que ya no se va a callar. ¿Qué otros nombres más se puede decir con relación a estos viajes, privilegios, a esta rosca que, bueno, ha manejado, por decirlo de alguna forma, a su gusto, algunas cosas en el legislativo, en la bancada del MAS? Bueno, lo voy a decirlo, pero esto tampoco quiero que sea mal interpretado. Con esto, lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que el movimiento, la bancada del MAS y el PCP está dividido. No está dividido. Pero sí tenemos diferencias por estos privilegios que algunos parlamentarios tuvieron y algunos que dieron, por ejemplo, a la cabeza de la exdiputada que ha sido presidenta de la Asamblea Legislativa, doña Gabriela Montaño, luego fue al ministerio. Bueno, pues esta parlamentaria tiene que ver mucho porque ella veía a quienes se le estaban algunos viajes y a aquellos incluso yo mismo. Algunas invitaciones tuve, pero nunca nos dieron, ¿no? Entonces, es una prueba, claro, ¿no? Pero yo lo que quiero aclarar es a la población boliviana. No quiero que se malinterprete, ¿no? No quiero que se vea que la bancada del movimiento al socialismo está dividida. Si no tenemos algunas diferencias. Gente, esto mismo, estas críticas que lo hacemos son críticas constructivas, ¿no? Tampoco son destructivas, ¿no? Y es por eso que hacemos notar y, por favor, yo le digo a la diputada, con identidad que no se niegue. El error, el de reconocer errores es de valientes, no de cobardes. Y si lo vuelvo a decir yo, es porque pasó y no podemos taparlos, ¿no? Si uno calla, también es cómplice de todo lo que pasa. Con relación a lo que usted manifestaba, diputada, cuando era presidenta, la señora Gabriela Montaño, cuando era presidenta de la Cámara de Deputados, ella escogía quién viajaba al interior del MAS con alguna comisión. ¿De qué forma se hacía la selección? Usted menciona de que a usted no le hacían llegar las invitaciones para viajar. ¿Hubo discriminación? ¿Hubo así discriminación? ¿O qué? ¿Cómo se puede entender esto, diputada? Para mí creo que es una discriminación, porque si ante la ley todos somos iguales y cada parlamentario tenemos los mismos derechos. Yo veo varias diputadas del occidente, por ejemplo, de Potosí, de Chukisaca, algunos incluso suplentes que no han sido tomados en cuenta, pero, por ejemplo, la diputada Valeria Silva tuvo muchos privilegios siendo suplentes. ¿Y por qué no el mismo trato a otras diputadas que también han tenido la misma oportunidad, pero muchas veces hubo esos privilegios, ¿no? Desde, bueno, no sé yo ya cómo se habrá manejado, pero lo que hemos visto nosotros de cerca hubo ese privilegio algunos diputados de movilismo y socialismo que gozaron y muchos no lo han gozado, muchos ni siquiera no han debido viajar ni a un país, ¿no? Pero algunos sí tuvimos la oportunidad, pero otros que exagerando de viajes y otros trabajando, ¿no? Entonces yo veo desde... ¿Cómo quién es diputada? ¿Quiénes exageraban con los viajes? ¿Zonia Brito? ¿Quiénes más? Zonia Brito, Valeria Silva y hay unos cuantos más, ¿no? Pero yo me destaco a estas dos diputadas sobre todo, ¿no? que se han dado ese privilegio sin dar la oportunidad a otros parlamentarios que también tienen el mismo el mismo trato que debían tener, ¿no? Pero se ha visto, pero gracias a Dios se ha superado una vez que entró el diputado Víctor Borda. Más bien, el diputado Víctor Borda ha sido tan centrado, ha sabido dar lugar a cada diputado, a cada parlamentario como se merece, ¿no? Y yo espero que ahora Sergio Ochoque pueda continuar ese trato que había empezado Víctor Borda. Yo tengo muy buena opinión, personalmente lo digo y lo voy a volver a decir porque los parlamentarios de qué modos nos sentíamos limitados, incluso no podíamos hacer pies, pero el diputado Víctor Borda nos dio, nos devolvió el derecho parlamentario a los parlamentarios. Estas asperezas que se tuvieron dentro de la bancada del MAS diputada nunca fueron solucionadas, abordadas por el expresidente Evo Morales o se trató de debatir del por qué se procedía de esa forma, del por qué como usted dice discriminaba algunas diputadas, algunos otros diputados porque me imagino que usted no ha sido la única. No soy la única, no soy la única varias compañeras que no han sido escuchados, quizás perdidos, no ha sido respetados su derecho parlamentario y muchas veces hay ese miedo, temor para que uno cuando dice pareciera que demostramos que hay división, por eso vuelvo a decir que a través de este medio de comunicación no se pueda malinterpretarse la discriminación que hubo, que hay y esperamos que eso se pueda superarse porque esta parlamentaria no se puede callar más porque si hemos callado es quizás al respeto a nuestro presidente Evo, tampoco nunca lo hemos dicho, se ha visto ahí y hemos visto quizás esto iba a superar pero cuando en la mañana del viernes a mí me dolió mucho porque cuánto cuesta digamos estar la responsabilidad que parlamentario cada parlamentario lleva también también tenemos que volver con resultados a la gente que ha votado por nosotros entonces es un deber también escuchar de cada parlamentario sus demandas de nuestra gente que nos han votado por nosotros y siempre el pueblo va a esperar de que el parlamentario o la parlamentaria te haga gestión y muchas veces si no te dan esa oportunidad cómo te sientes entonces para qué es uno diputado o diputada yo recuerdo perfectamente cuando presidente Evo Morales era diputado a la cabeza de él marchaban incluso en defensa de la hoja de coca entonces es un ejemplo de él mismo de nuestro presidente y yo pienso que cada parlamentario de la misma forma también pues tenemos que las demandas del pueblo las demandas del pueblo que te ha elegido pues tienes que hacer escuchar donde es necesario escuchar eso diputada ya de a poco para ir cerrando esta conversación agradeciendo su gentileza estamos conversando con la diputada del momento socialismo concepción ortiz diputada usted ha formado parte ha estado en el ampliado del más el fin de semana se ha trasladado como con su región representando su región ha estado presente en este ampliado del más bueno yo creo que no es necesario entrar a eso si yo soy bien directo y sincero no 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 puedo mentir no he ido al ampliado porque era la graduación de mi hija y bueno también uno uno otro también uno tiene derechos a superarse porque hemos visto hemos sido discriminados quizás porque uno no es profesional y uno también tiene derecho a superarse no 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 yo personalmente no me voy a quedarme ahí y es por eso que no he ido al ampliado pero hemos estado al tanto ¿no? del ampliado que está estado haciendo porque también a veces como madre pues también está la responsabilidad de nuestros hijos ¿no? y un día especial pues no puedo dejar a mi hija abandonada y es por eso que no había ido a este ampliado con las disculpas a la militancia del instrumento político no es que por gusto no ha ido sino también por un deber de madre pero Concepción Ortiz continúa siendo del movimiento socialismo ¿no? ¿cómo voy a dejar? ¿no? yo tengo que pelear más mejor a la gente que ha entrado quizás a como como para y que decimos nosotros ¿no? y a nosotros nos ha costado construir tanto este instrumento político he dedicado mi juventud y difícil pues que lo podamos dejar se equivocarían y con tal que si hubiera otra interpretación esta parlamentaria ha nacido ha estado ha formado y ha estado a la cabeza incluso del instrumento político desde ahí vamos a dar las líneas y es por eso que también esto lo digo porque si no si no si esto me callaría también soy cómplice de la discriminación que hay y eso queremos romper dentro del movimiento social esto ¿cómo podemos romperlo al interior del MAS? tendría que salir gente tendría que ingresar nueva gente ahora que Evo Morales es jefe de campaña ¿de qué forma se puede subsanar esto que puede de alguna forma dañar como usted menciona que no se pretende mostrar que haya división dentro del MAS sino que estas cosas se deben subsanar pero ¿de qué forma diputada? tenemos que ver por eso por ejemplo a ver si vos nomás tienes tanto ese hay algo tiene que saber compartir en el movimiento del socialismo estamos hablando de algo de socialismo no de reciprocidad entre nosotros pero si digamos uno nomás ya hace los viajes y los demás que son siempre tiene que haber equilibrio y esta parlamentaria siempre va a existir eso ya no puede estar gozando no más nosotros ahora espero que no es presidente yo lo tengo harto respeto aprecio a nuestro presidente Evo Morales porque nos ha dado la oportunidad y él mismo nos ha enseñado muchas cosas que tenemos que decir la verdad no tenemos que mentir él nos dijo eso yo creo que eso con lo que estoy diciendo esperamos que nos nos puedan tildar de que nosotros estamos hablando mal pero si no espero que él pueda reflexionar desde afuera ver qué es lo que pasa dentro del movimiento social y espero que se dé de cuenta de la gente que quizás por ejemplo yo hablo alguna vez hablé de algunos ministros que no le acompañan la gestión de nuestro presidente si recordamos yo veo y lo digo por ejemplo del viceministro de coordinación con movimientos sociales Alfredo Rada yo le preguntaría a él si él escuchaba al pueblo o es que qué hacía no entonces hay que decírselo las cosas de frente no 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 podemos tapar con un dedo a estas alturas si hemos tenido errores hay que saber admitir y luego tenemos que avanzar adelante todos bien unidos pero también nos tenemos que decir yo espero que esto vamos a ir profundizándonos después de esto en en diferentes eventos que tenemos que superarnos porque de lo contrario si estaríamos haciendo daño entonces por el bien del mismo instrumento político tenemos que decir quiénes perjudicaron quiénes no porque muchas veces no se ha escuchado las demandas del pueblo boliviano no se ha escuchado las demandas de las organizaciones sociales yo digo porque nunca quizás lo han informado al presidente Evo se han quedado hasta ahí entonces eso es un pequeño error que hubo y eso de qué modo hay que haya un desgaste en el movimiento socialista y eso esperamos superarlos todo esto ahora tenemos que encaminar de nuevo y no tenemos dudas porque la posesión si está dividido nosotros no estamos divididos pero si tenemos diferencia por eso yo digo en casa nos vamos a lavar los trapos sucios quizás no vamos a decir mucho más si esto estoy diciendo es porque me están preguntando también pero tampoco tengo miedo porque al final de cuentas las cosas hay que decir decírselos en su momento y hay que decírselos con mucha verdad y con mucha valentía porque para para decir esto también uno tiene que saber tomar el valor diputada ya para cerrar esta conversación usted hablaba de que Evo Morales bueno no fue bien asesorado hay mucha gente que estuvo por detrás que no le decía las cosas como tenían que ser y esto fue también el motivo para que Evo Morales cayera en este fraude electoral usted piensa que hubo fraude diputada quien habría tramado este fraude porque si se habría generado desde el MAS es porque también al interior del MAS las cosas no estaban bien diputada yo no puedo aseverar nada aún todavía porque yo quisiera que haya más mejor como han hablado tanto de fraude y demuestren las pruebas que demuestren quien lo hizo como lo han hecho porque también no es decir dar la crítica no más uno tiene que saber asumir responsabilidad y las uno puede asegurar con pruebas y esperamos a la gente que ha dicho que hubo tanto fraude que demuestren no solo yo voy a pedir porque también es un voto de nosotros mismos cada ciudadano tenemos derecho a votar y que no su voto sea respetado entonces yo parto desde ese punto de vista esperamos que esto se pueda aclararse y a ver si hubo dentro del movimiento al socialismo quien lo hizo tenemos que llegar a eso bien diputada ha sido un gusto poder conversar con usted vamos a estar pendientes de la forma en que se van a solucionar estas discrepancias que se tiene con la diputada Sonia Brito con otras personalidades también del movimiento socialismo y nos imaginamos que ya se van a preparar de cara a las elecciones del próximo año diputada ha sido un gusto que tenga buena tarde un gusto y esperamos que esto no pueda ser mal interpretado si no lo hacemos notar de la diferencia que hubo esperamos que la diputada pueda reflexionar yo no tengo ningún problema porque el dirigente líder cada autoridad sabe asumir responsabilidades y también saber admitir por eso le digo el de reconocer los errores no es de cobardes es de valientes gracias diputada hasta otro contacto hasta luego hasta luego la diputada Concepción Ortiz diputada del movimiento del socialismo conversando con nosotros a los